batalla final, a la verdadera batalla final banda pues a ver que sale, espero que ahí estén vamos a pues con todo, todo el equipo, full team oh pues, quiero seleccionarlos a todos y pues no, no, no dice, oh acerca de esto, no sé que dice, algo así vamos a ver qué pasa aquí, que en este castillo, es el castillo dragón, es el mismo, no, o es diferente esto oye, qué es eso, eso suena extraño ah, es otro, que es la torre del castillo, o algo así vamos con todo, full team ok eh, eh, qué está pasando, la luz que viene de ahí oh, chefe, está sobre eso, o algo así es Arceus, oh, ya sí peleamos contra Arceus, chido chido banda no me acordaba de eso chefe, ah, mira, ya habla de reglas voy a enseñar, puedes enseñarme tu fuerza, dice, o algo así vamos a pelear con Arceus, a ver qué tan power está es el legendario Pokémon ok, ok, vamos allá será prudente acercarnos de una, Arceus de hecho, mira, tiene para Link de hecho, no, tenemos que derrotar, eh tenemos que hacerlo nuestro amigo ojo con eso se trata de aguantar sus fregazos y hacerlo nuestro amigo vamos a mandar a Willy entonces vamos a intentar hacerlo, amigos de Arceus y no, qué estoy haciendo, qué estoy haciendo vamos a avanzarlos todos un poquito, nomás pero me pregunto si tengo que debilitarlo un poco o simplemente nos faltó el link de, 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 para hacer la amistad, eh porque ha estado bien aquí bueno, vamos a ver qué hace Arceus ay, no te creo, va a golpearnos la primera con Yu Dements, no pega mucho, ojo no pega mucho, eso es bueno vamos a hacer vamos a tratar de ganar ay, no eso fue muy rápido ok, me pregunto si tengo que atacar con nosotros o será que si lo debilito ganamos más omnipresencia, ah, omnipresencia la vez hace que falle los ataques algo me dice que no lo puedo golpear su habilidad no lo puedo golpear eso es interesante vamos a esperar aquí omnipresencia, se llama la habilidad de de, a ver, vamos a intentar golpearlo con Goldur a ver si es cierto que vuelve a funcionar esa habilidad a ver, le hacemos un montón de daño porque es tipo normal recordemos el, el tipo elemental de Arceus y si, no lo vamos a poder tocar al parecer tenemos que ganar su amistad ese es el objetivo así que vamos a a ver, voy a, voy a yo creo que simplemente voy a terminar el turno voy a terminar el turno y tenemos que resistir, ¿no? o sea, es el objetivo de esto ahí nos pegó un crítico a Galade no sé si afecte que lo hagamos de la espalda pero vamos a intentarlo ay, no le di casi ninguno que malo soy con eso voy a alejarme con estos para que no nos golpee y voy a alejarme con Galade a ver si se va sobre Galade y así no golpea a Jolteon esto sería bueno vamos a terminar el turno el turno del enemigo ahora se fue sobre Willy al cual le pega bastante pobre Willy vamos a ver vamos a ver otra vez hay estoy muy malo con esto la verdad voy a dispersar mis Pokémon para que no le pegue a todos guay, aquí ya nos alejamos todos y voy a terminar el turno nuevamente y se recuperó ay, nos hace mucho daño pero sin miedo y Warrior no tengo ahorita para ay, aquí me hubiera servido el que aumenta la amistad y esto, esto bueno, es todo fácil, ¿no? mi nombre es Aseo, el creador del mundo dice, y tengo algo esperando para ti vamos a ver qué es ahora usamos a Arceus en lugar de Jolteon no tan rápido dice no jugaba ah, vamos a volver a pelear no jugaba pues las leyendas nunca mueren vamos a ver, no es suficiente esta es la verdadera batalla final bien, todos los líderes de los reinos de Nobugaba o sea que vamos a ver también a HAL a Mixmag News y trae Rayquaza Shiny ojo trae Rayquaza Shiny a Aron, Infernaid y Lucario ok, esta sí se mira perro para que vean esta sí es una verdadera batalla final esta sí es una verdadera batalla final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? bien ok vamos a mandar aquí hasta acá pero va a quedar lujario le pega los otros también ¿saben qué vamos a hacer? vamos a hacer que ellos vengan hacia nosotros, vamos a dar un paso atrás no, si es más no, vamos a dar, le voy a terminar el turno que ellos acerquen a nosotros, vengan come on here ah, a que debería haber mandado para allá hasta el... bueno tenemos al fantasma aquí, que ciertamente ay, este menso no te pega ya ahí pega, ¿cuántas veces pega con eso? ¿en serio? Lucario y Avron los mató con el tipo pelea, ah, Dragon Pulse ojo no te creo, mató a Willy de uno con un crítico, no, eso no es justo, eso no es justo, un crítico a la primera ay diosa, eso se complica ok, que hacemos nosotros, acabamos de perder a nuestros supports, lo cual no es para nada bueno bueno, vamos a tener que echar toda la carne al asador acabamos de perder a nuestro support de un crítico a la primera, no te creo bien, se lo devolvimos, pero no se me hace curso porque perdimos al support, ese nos lleva a recuperar la vida toda este lo voy a mandar para acá, porque este es tipo pelea, no me sirve contra ni el fantasma ni contra lo que pasa pero la puede ser bien contra ahora no, espérame, vamos a voltear aquí y ahorita no nos va a servir la habilidad esta de omnipresencia a nosotros, eh a ver, primero antes de moverme voy a ver si está en rango de golpear a Celapras si, si lo tenemos en rango, así que vamos a usar nuestro, vamos a usar nuestro warrior y subimos el ataque a Charigot vientos, según uno se va a Celapras y Charigot, pues vamos a subirle más el ataque también bueno, vamos, no es cierto si no tuve el ataque, pero vamos a utilizarlo de una vez y vamos a darle con toda a Lucario ojo que casi nos lo llevamos de uno y lo quemamos perfecto vamos a la pelea final de Arceus contra, ay se curó el desgraciado Arceus contra Rayquaza Shiny, a ver quién gana aquí ahora Sphere, nos va a hacer bastante daño, ojo ay rayes ah, nos pegó poco, es que como está quemado yo creo Galade aguanta ahí, por favor Rayquaza pega un montón, pero yo creo que, ay no, nos va a matar a Galade este nos mató a Galade, desgraciado bueno, lo bueno es que mis máquinas no pueden tocar a Arceus ah mira, se recupera vida con nuestra habilidad, eso es bueno toma eso mira, este lo tenemos que conservar para golpear a los otros vamos a mover para acá porque este turno no podemos atacar y este va para acá para matar a aquellos dos y Charizard, pues vamos a matar a ese Lucario y al otro bueno, al otro no lo vamos a hacer tanto, pero algo de daño, algo de daño adiós Lucario y lo quemamos, perfecto ese Charizard se le da un rifle a todas nuestras batallas, eh bueno el Charizard va a atacar a, ve como amenaza ojo a Lucario sabe que ese le pega un buen tren caso si, se fue con todo a atacar a Lucario y lo malo es que perdimos nuestro healer ah, Willitos da un crítico, luego luego el baja la defensa es Lucario bueno, este lo vamos a posicionar aquí para golpear a los dos obviamente no vamos a hacer mucho aggro, pero lo que sea es bueno bueno, que 39, no tan... 37, bueno, algo es algo vamos a pegar a atacar con este de una vez ojo que nos llevamos a Rayquaza adiós Rayquaza, que la fuerza te acompaña vaya tan casito que le metimos y con Charizard voy a atacar a mis magis porque la verdad es que el otro lo mata contra el Durpacer a pesar, mira, de que al principio pintaba mal nos mataron a Willito y a un crítico esto va bien y ahora solo es cuestión de Charizard y de Repairor que matan a ese lo sabe, trae contra Charizard bueno, no sé si la... se supone que en teoría no los podemos tocar con Arceus pero vamos a ver a lo mejor si la afecta, mira, si la afecta al parecer yo pensé que no era ese tipo de fantasma pero pues esa es Arceus la onda 33 de daño ese Rayquaza Shiny no aguantó nada no aguantó... no aguantó unos 20 quacks de poder bueno, Repairor vamos a salvarlo no tenemos poción, ¿verdad? ah, no, si tenemos una poción y como no podemos atacar este turno nos vamos a alejar un poco para que no nos lo ven pero ya, el solito va a caer de la pura quemadura así que ya hemos ganado la batalla final con Arceus la verdadera batalla final, eh cuando sea Youtube así va a ser la batalla final y luego la verdadera, verdadera batalla final querido hermano, ¿por qué? dice... no lo entenderías yo quería todo el poder, todas las ricazas y todas las morritas del Reino de Ransei bien, ahora si viene la historia final donde se pelean los reinos uno contra uno los conflictos duraron durante muchos años y muchos guerreros salieron de nada con sus Pokémon como sus compañeros a enfrentarse varios guerreros perdieron la habilidad del... ¿cómo se llama? el sentimiento por los Pokémon, algo así dicen pero... este Nabuva quería hacerse del Reino, algo así eh, no sé, no lo entiendo jajaja pero alguien tenía que detenerlo y obviamente en eso nosotros somos los protagonistas lo tuvimos, el legendario Pokémon ok querido hermano, dice... querido hermano, dice... tienes a Ulceus en tu equipo, dice... ahora tú eres la todopoderosa, obviamente, dice... guerreros valientes, dice, o algo así han hecho mucho por el bien de... Heransei Sheffer tú ahora eres joven esto es porque tú no me has visto de nuevo, o algo así bueno, no sé, soy malo con el inglés, la verdad, lo reconozco ahora sí es el final después de eso, dice, ya todos se hicieron amigos, obviamente se estrechan las pasos, tratado de paz y amor eso es un poquito después de la guerra, eh, porque ya después uno le llega al poder y se vuelve un tirano y ahora tú te conviertes en el villano jeje o lo olvidé que capturé estos castillos tan fuertes, o algo así nos vemos, adiós cheffer, tú me derrotaste lejos y mi... y mi equipo, o algo así pero... bueno, ya otra vez lo vamos a mandar a su reino de Ignis cada uno va a su reino de regreso me da más gracias porque le traje la paz al reino de Rancic pero primero ellos andaban muy, muy... como en mi contra, no? jajaja jajaja no puede terminar de llorar este no puede terminar de llorar este bueno, les bueno, señorita cheffer fue un honor haber estado contigo, verdad? si te la rifas, me dice no va, quedó encerrado o algo así ah, con una sonrisa en su cara listo banda, ese fue el final del juego no quería quedarme pendiente, o sea, se me hizo mala onda dije, cortar el episodio hasta ahí porque yo pensé que era el final, no me recordaba me faltaba esta verdadera batalla final y ya está espero que les haya gustado estamos de vuelta y pues chido, nos estamos viendo el próximo